Hola mis queridos followers y amantes de la aviación, nuevamente saludándolos desde la oficina, retornando de la localidad de San Pablo, en el Bajo Amazonas, en transporte aeromédico, trasladando a una dama que tiene problemas con su embarazo, para que pueda ser atendida en la ciudad de Iquitos. Hoy la ruta está un poco nubosa, aquí se las voy a mostrar, toda nuestra ruta está como pueden ver en las imágenes, pero gracias a Dios no hay sistemas convectivos ni tormentas por el momento, para más tarde se prevé que ya esto se pueda poner un poquito más bonito, y en esta oportunidad estoy estrenando gorra nueva, gracias a mis amigos de Oscar Bravo Pilot Shop, que es la misma gorrita que usaba hasta hace dos semanas, y que la perdí en un incidente que tuve en el río Napo, así que me volví a contactar con ellos, y muy gustosamente y amablemente me la volvieron a enviar, es la gorra con la carta de descenso ILS al aeropuerto de Lima, y bueno, si desean adquirir sus productos pueden entrar a su tienda, que se los recomiendo al 100%, son de muy buena calidad, y sobre todo alusivos al ámbito aeronáutico, que es lo que nos interesa.